Dicen que una de las actividades más enriquecedoras del ser humano es viajar. Pero existen muchas maneras de viajar, aunque dos de ellas destacan por encima del resto. La del turista, los clásicos turistas, cualquiera de nosotros que visita aquello que se supone que debe visitar. Y la del viajero, que se pierde en cada centímetro de tierra, dejándose llevar, no sé, por la intuición. Y este viajero, el que, más allá de adentrarse en lo comúnmente conocido, o en la gastronomía local, o en los monumentos convencionales, se pierde en este otro aspecto del turismo, que es la magia. Los lugares especiales, los lugares de poder, los lugares donde han ocurrido y ocurren acontecimientos asombrosos. Esta noche abrimos un especial en el que es precisamente ese elemento, la magia, el que tendrá un papel preponderante. Y el territorio mágico no será otro que España, en cuyas regiones coexisten coordenadas llenas de un misterio que han perdurado con el paso de los siglos y, sin duda, del paso de los milenios. En los próximos minutos, Madrid, Extremadura, Asturias y el País Vasco serán nuestros objetivos. Comunidades donde las fuentes orales y escritas y los testimonios contemporáneos nos presentan un abanico de enclaves muy especiales. Viejas ruinas, fuentes milagrosas, templos iniciáticos, cuevas asombrosas y santuarios rupestres. Os invitamos, te invito, a que me acompañes en este viaje hacia la magia y el misterio. Nuestro primer destino, Asturias. Allí nos espera el Triángulo del Agua, conformado por tres emplazamientos muy especiales. Un arroyo, un molino y una vieja ermita. Las fuentes escritas y orales nos hablan de extraños sucesos. También viajaremos arriba de Deba, donde se encuentran las ruinas de Tina Mayor. Los emigmas se enclavan en varios lugares. La Hueva del Pindal, la Fuente Milagrosa o el extraño monasterio de Tina. Le he pedido a David Madrazo, que es autor del libro 50 Lugares Mágicos de Asturias, que nos acompañe. Querido David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Exactamente el Triángulo del Agua qué es? El Triángulo del Agua es un triángulo imaginario, que se encuentra, imaginario me refiero, perimetral. Si lo pusiéramos en un mapa, pues sería imaginario. Un triángulo equilátero, bueno, más bien, no equilátero del todo, pero bueno, son suesteres más bien, que discurre entre unas ruinas, un molino y un arroyo, ahí cerca de Llanuces, en el Concejo de Quirós, y donde ya en el año 2006, por ahí sí, 2006, me habían comentado, vecinos del lugar, que ese triángulo invisible no era penetrado por los animales de compañía, como perros, etcétera, que de las personas que iban a discurrir por una ruta próxima, que circula por allí, cerca precisamente de esa iglesia y ese molino, pues no se atrevían a entrar. Entonces se atribuían cierto paradigma mágico, supersticioso a la zona, y a partir de ahí pues empezó a investigar y descubrió unas leyendas, una serie de leyendas acumuladas a la zona, muy interesantes, que sumándolas al lugar visitable y senderista, pues es digno de ver, de disfrutar en plena naturaleza. Vamos a situarnos, si te parece, en la ermita. En esa ermita, con símbolos de protección, ¿es cierto que ocurren cosas extrañas en su interior? A ver, la gente así lo afirma. A ver, hubo varios incendios en la zona, atribuidos a Villanueva Cienfuegos, un pequeño pueblo de allí, que ya se remontan los escritos, estas leyendas períricas, no es como la tradición oral, la tradición oral respecto al triángulo del agua, nunca he encontrado nada de ello escrito, sino de lo que cuenta la gente, ahí como leyenda un poco más actual. Sin embargo, sí hay leyendas documentadas en libros ya desde el año 50, incluso en prensa aparece a principios del siglo XIX, referencias a un gran incendio como la zona. Las leyendas lo atribuían a tres monjas que habían expulsado de la zona de allí, de un monasterio que hubo en Villanueva Cienfuegos, del que nadie se acuerda, salvo algunos vecinos que han encontrado hallazgos arqueológicos entre sus huertas, de vez en cuando, tipo caldín de labros y cosas así, moneras, hay cosas que sí lo atestiguan, ¿no?, aparte de antiguos escritos ya de la catedral, de la catedral de Oviedo. Y esa pequeña ermita que está en un pueblo muy próximo que se llama Llanuces, muy cerca de la zona, ahí llegó uno de los incendios, que fue la maldición que echaron tres monjas, pero muy malas, ¿no?, que las habían expulsado del convento, y dijeron que el concejo que la zona que iba a arder en tres veces, a lo largo de la historia, iba a haber tres grandes incendios. Esa contaba la leyenda que sí está escrita, la pude documentar, está en la bibliografía del libro, además, de estos antiguos que hacen referencia a ello, aparte de prensa también, del segundo incendio, hay prensa, en el que se quemó a ganado, se extendió por los montes, llegó hasta la ermita que está en ruinas, la ermita de San Juan, que ya fue fundada en el siglo IX, es una de las pequeñas ermitas más antiguas de aquí de Asturias, aunque está un poco olvidada, porque aparte está en medio de un bosque, en la cima de un monte, hay que llegar a través de esta ruta. ¿Y qué cosas extrañas ocurren en su interior? ¿Por ejemplo qué? A ver, la gente dice, cuenta la leyenda que hay, que desaparece la monja, una monja que murió en ese incendio famoso que realmente existió y lo pudo documentar, que al principio era una leyenda como lo del triángulo, ¿no?, de los animales. Bueno, no hay constancia de una muerte, pero sí hay constancia del incendio, eso es lo verídico, y la gente afirma que por la noche ahí, pues que desaparece la monja, que suceden cosas y cosas semejantes. Yo he pasado muchas noches ahí, ¿eh? Y realmente, pues bueno, he podido grabar alguna cosa extraña con infrarrojos, no muy extraña, que pueda tener una explicación, así como un fosfeno, un fosfeno de, así blanquecino, fosfeno me refiero cuando nosotros, los humanos, tenemos alucinaciones en un estado cerebral, por ejemplo, cuando vamos a dormir, mucho se os habrá pasado de cerrar los ojos y ver como destellos luminosos, ¿no?, en la oscuridad. Esos son fosfenos. Pues un fosfeno, si lo he visto, si lo he visto con compañeros a primera luz del día también, por la noche, he tirado horas grabando el infrarrojo a ver si se aparecía la famosa monja, no tuve la suerte, como en tantos sitios, llevas buscando el fenómeno para la normal, pero sí cosas raras, como que nos acompañasen animales, hasta ese punto perros, ciervos, ya os podéis hacer una idea del paraje, ¿no? Cuando hablo de ciervos, ciervos y animales, cabras, montesas, que nos acompañaron, pero precisamente a partir del triángulo es cierto que no ves un animal, no ves nada. O sea, los animales que te acompañaban, incluso un perro que nos acompañó una vez todo el camino, pues no, no, a la hora de estar ya cerca de la mitad, porque el molino está más abajo. El molino, por cierto, tiene grabados, de tiempos medievales ya, ¿eh? Tiene grabados pues cruces, símbolos para protegerse espíritus marinos. Entiendo. David, una pregunta. Hay otro enclave conocido como la Cueva del Pindal. ¿Qué cuentan de esta Cueva del Pindal? A ver, la Cueva del Pindal forma parte del entorno del que hablo en uno de los capítulos del libro, al final, que es en el Concejo Riva de Beba, que es Pina Mayor, y hay varios enclaves en esta zona que puedes visitar en la misma tarde, incluso, no tienes por qué ir de noche, como hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Es digno de ver por el día. Además, son paisajes maravillosos que están a borde de la costa, puedes ver acantilados, bosques, y la Cueva del Pindal es un santuario milenario. Es una de las principales cuevas del arte, del arte parital, de la zona de Cantabria y Titania. Es decir, es una de las primeras cuevas que se descubrieron, la descubrió Henry Brun, al poco ya de Altamira. Pero más allá... En 1902. Sí, pero digo, más allá de su valor histórico, ¿desde el punto de vista mágico, qué es lo que cuentan de ella? Bueno, mágico ya lo contaron estos grandes expertos del arte prehistórico, paleolítico. No te cuenta que hablamos de 20.000 años de antigüedad, aparte de que hay ese refugio gente, también en la Guerra de la Independencia. Actualmente puedes visitar, a través de guías, esta Cueva del Pindal. Pero es uno de los santuarios rupestres, es una de las primeras iglesias, por así decirlo, no cristianas, pero fue uno de los primeros lugares de culto del hombre antiguo, un lugar sagrado, donde entraba, donde hacía sus rituales y donde contactaba con ese más allá, o hacía sus rituales mágicos y donde hay constancia, pues a través de pinturas grabadas, que ya te digo, son las más importantes del mundo. Muchas veces nos quedamos con Altamira, nos quedamos solamente con la Coda del Castillo, que son muy importantes, por supuesto, de época más deleniense. Pero este es, incluso, lo han atribuido a tiempos solteos, porque he grabado dos pinturas en el único mamut que hay en la zona cantábrica, peninsular. Y va, es muy importante, es un lugar sagrado de culto mágico. Y la gente ya, fíjate tú, la gente asturiana ya hablaba de seres mitológicos, de trasgos, de sianas, y había unos seres que solo eran en ese lugar, en esta zona oriental de Asturias, que llaman las enjáncanas, una especie de brujas troll muy grandes, que eran mujeres desnudas, peludas, de gran altura, que secuestraban a los críos, a los caminantes, y que eran muy grandes y que tenían los pechos tan grandes que siempre los llevaban hacia su espalda, colgados en la espalda. Se llaman enjáncanas, y es uno de los seres mitológicos asturianos más desconocidos y que solo se dan en este punto, en este clavo oriental. Aparte hay dos ermitas, una en ruinas que formó parte de un monasterio donde hubo importantes descubrimientos también arqueológicos y donde la gente se sienta, reflexiona, siempre tiene experiencias espirituales, y lo deja escrito en unas notas y lo hacen en la cajita y ya te dé la etapa. David, en ese entorno de la cueva del Pindalme hablan de una fuente, fuente milagrosa. ¿Por qué se llama así? Es milagrosa porque, contra la tradición, está hasta el lado de la ermita del Santo Medea. Estos fueron tres santos que cuentan las leyendas escritas, la más antigua de hecho la escribió Aurelio del Llano, en sus obras. Cuentan que abordaron ahí, tuvieron un naufragio, tres santos, eran tres hermanos, y donde se asentaron les formaron un lugar de culto. Uno de los lugares de culto, una fue en Llanes, una quedó en Llanes, que está más lejos, pero bueno, está relativamente cerca. Otro fue San Emeterio y otro Tinamayor. Tinamayor y San Emeterio son dos iglesias. En Ruinas, Tinamayor, la que os hablaba de que la gente deja los típes en una caja. Y esta por la que me estás preguntando es San Emeterio, que hay al lado de la fuente, está muy cerca de la cueva del Pindal, ya te digo, relativamente está a 20 metros, y que es un lugar sagrado y la fuente milagrosa. Hay ciertas celebraciones al año, creo que es en verano, ahora no te puedo decir la fecha porque no me acuerdo, entre tantos, en marzo, sí, comienzos de marzo, en que hacen una romería allí por el Santo Emeterio, que por cierto es una extraña figura esculpida en piedra, que está dentro, y la gente se lava los pies ahí porque los pies o manos fracturas, porque dicen que cura las fracturas. O sea, es milagrosa por eso. Aunque ahora mismo, la última vez que fui, estaba seca, pero bueno, es una fuente antigua. David Madrazo, gracias por atenderme. Si queréis profundizar un poquito más en lugares mágicos de Asturias, 50 lugares mágicos de Asturias, lo firma David Madrazo. Gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte, gracias. Igualmente. Gracias. A todos vosotros, hasta luego. De Asturias, vamos a viajar hasta Extremadura. Vamos a sumergirnos en esta ocasión en un paraje que, según algunos, es el mejor rincón de España. Allí, en los barruecos, el viajero se tropieza con un entorno habitado por el hombre durante miles de años, en el que podemos encontrar santuarios rupestres y observatorios astronómicos de la prehistoria. Vamos a conocer también los extraños sucesos que se han manifestado en la localidad de La Codosera, donde numerosos testigos afirman haberse enfrentado con lo desconocido. Me acompaña la periodista investigadora y escritora Israel J. Espino, ella es autora del libro 50 lugares mágicos de Extremadura. Israel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Encantada de estar con vosotros. Muy amable, gracias. Oye, dentro de la geografía extremeña, nos vamos a detener en la provincia de Cáceres, concretamente en el paraje de los barruecos. ¿Cómo podrías describir este entorno? Porque hay quien dice que es el mejor rincón de España. Sí, bueno, la guerra de sol nos llegó a decir que era el mejor rincón de España y, hombre, malejo no será porque incluso ha sido elegido por los guionistas de Juego de Tronos para grabar allí algún capítulo de la famosa serie que acaba de terminar. Así que la verdad que es un paraje mágico. Lo encontramos muy cerquita de Cáceres, muy cerquita de la ciudad monumental y medieval de Cáceres, en Malpartida, Malpartida de Cáceres concretamente, y es un espacio realmente mágico. Está salpicado de charcas, de enormes piedras de granito y la verdad que es un paisaje bastante sugerente, un paisaje único y un paisaje en el que no es extraño ver que nuestros antepasados llegaron a notar que allí los dioses estaban más cerca que ninguna otra parte. Bueno, hay quien dice incluso que los barruecos podía ser un antiguo observatorio astronómico, ¿no? Sí, sí. De hecho, hubo un profesor que ha fallecido hace poco que encontró en una de las piedras, es verdad que todas estas piedras enormes, estas molestias graníticas han sido reutilizadas muchas. En una concretamente había un agujero, hay, existe todavía un agujero horadado y en este agujero pasan los rayos del sol en un momento determinado, a determinadas horas, durante los equinoccios y se ilumina un grabado antropomorfo con forma humana que tiene en el interior de la roca. Conforme van pasando las horas, ese rayo de sol va iluminando esas cazoletas y ese grabado con forma humana y va marcando, al parecer, los tiempos, sobre todo esos, los equinoccios. Es cierto, además, que justo enfrente, otra de estas moles enormes tiene unos escalones grabados y en la cima hay una especie de plataforma ideal para contemplar el cielo. Además, en ese paraje el cielo se ve perfectamente, aquí no hay ningún tipo de contaminación lumínica, está en medio del campo y, bueno, se puede subir por unos pedaños que están tallados en la piedra y se ve perfectamente el cielo y es un observatorio, pues, maravilloso. Oye, ahí en los barruecos hay un sitio con un nombre muy singular, es las Peñas del Tesoro. ¿A qué es debido ese nombre? Las Peñas del Tesoro es otro, bueno, cada piedra casi tiene su nombre. Las Peñas del Tesoro, concretamente, yo lo estoy preguntando y ahí me decían que es donde aparecieron unas pequeñas estatuas en forma de capitillas, que es cierto que aparecieron por la zona, pero no concretamente en ese lugar y que realmente son esbotos dedicados a la diosa Taicina. A Taicina o a Taiquina, a Closerpina era una diosa perromana, una diosa consagrada al renacer a la fertilidad, a la naturaleza, a la luna también, a la curación, incluso al mundo subterráneo. Realmente, como te decía, no aparecieron allí, aparecieron un poco más lejos, pero el rumrum del pueblo siempre dice que allí realmente se escondía y se sigue escondiendo un tesoro. Cuando el pueblo dice que hay un tesoro en algún sitio, no solamente es que haya un tesoro físico de oro, normalmente se refieren a que ese lugar hubo un centro bien de culto o bien un antiguo palacio, un antiguo castillo en épocas antiguas y seguramente, lo que quieran decir de las peñas del tesoro es que realmente fue un antiguo centro de culto. Entiendo. De Cáceres, si te parece, vamos a ir hacia el sur, hasta llegar a la provincia de Badajoz, concretamente a la localidad de La Codosera. Vamos a conocer una historia que se inicia con el descubrimiento casual de un hortelano, un hombre, Javier Píriz, ¿qué descubrió este hombre en el año 2010? Sí, hace nada, porque realmente, a ver, para ponernos un poco en contexto hay que decir que toda esa zona de La Codosera que tú bien mencionas es una de las zonas más mágicas de Extremadura junto a la sur, diría yo, que no la mencionamos porque, bueno, porque ya es más conocida, pero La Codosera también es una zona liminal, es una zona fronteriza, está pegada a Portugal. Si vas a La Codosera tienes que ir a La Codosera, no está de paso por ningún lado y ha sabido conservar perfectamente sus ambientes más mágicos. Es un lugar en el que han aparecido vírgenes, como la Virgen de Chandavila, hay casas encantadas que todavía a día de hoy se les llama la Casa del Miedo, hay un montón de ermitas, de fuentes, todas además con un culto singular que viene incluso desde la Edad de Bronce. Y son lugares muy sacralizados y que a día de hoy todavía se sigue manteniendo esa magia. Bueno, pues es ahí donde en una huerta, que se llama la Huerta del Abilongo, cuando Javier Píriz, como bien decías, pues en 2010 decide abrir un pozo para regar su huerta. Y al excavar aparece a unos dos metros de profundidad un manantial de agua muy pura y sobre el manantial, en la roca madre, una piedra calcolítica con una serie de extrañas cazueletas grabadas, y además sobre ellas... Perdona, me has dicho, ¿unas extrañas qué? ¿Cazueletas? ¿Unas extrañas...? Cazueletas, te he entendido. Cazueletas, sí. Las cazueletas son, a ver, abundan en otras partes de España, no se sabe exactamente, todavía no se han puesto de acuerdo los expertos en qué eran, y son unas especies de cazueletas de hoyos que están grabados en la roca. Normalmente en rocas gramínicas grandes aparecen una, dos, tres, incluso decenas de estas cazueletas. Hay gente que dice que eran antiguas escrituras, escritura ómica se le llamaba, otros dicen que realmente eran recipientes para poner las ofrendas, la sangre o la leche. Hay gente que dice que, hay investigadores que dicen que solamente era una manera de marcar, de marcar el número de algo, a lo mejor de caza que había por la zona. En todo caso es una intervención de los seres humanos en una piedra que aparece en un manantial que estaba dentro de un pozo. Efectivamente. No, en un manantial que estaba enterrado, ni siquiera había pozo. Efectivamente. Oye, Israel, una pregunta. Este señor, Javier Píriz, he leído que un año después, en el año 2011, vivió una extraña experiencia. ¿A qué nos referimos? Claro, es que ahí empieza todo. Él se queda un poco sorprendido, pero a partir de ahí empieza a notar cosas extrañas en la huerta. Es verdad que él empezó a hacerse cargo de la huerta en ese momento. Él no era nortelano y entonces no llevaba así toda la vida. Su padre sí, pero él no. Y él empieza un día, está encargándose de la huerta, empieza a escuchar una... él pensaba que tenía en la cabeza una extraña melodía y de pronto cuando termina ya llega la tarde, es decir, retilarse porque ya no ve mucho, no ve bien y ve al darse la vuelta una extraña niebla, una niebla muy brillante que él no había visto jamás, que está inundando su huerta. Y entonces se da cuenta que la música, la música que está escuchando en su cabeza, no la escucha en su cabeza, sino que viene de esa extraña niebla. Él decide entrar en la niebla y el momento de acercarse, esa niebla desaparece y con ella esa extraña melodía. Pero a partir de ahí es cuando empieza a darse cuenta que no es el único, no es la única persona a la que le ocurren estas cosas. Empieza a hablar con la gente y empieza a descubrir que toda esa zona donde él tiene la huerta es una zona que yo me atrevería de verdad a decir que es una zona encantada en el aspecto más amplio de la palabra. ¿Por qué dices eso? ¿Por ejemplo por qué? Pues mira, entre la música esta, la canción, esa canción esta que él decía que era como celta, a mí me suena muchísimo, con todo lo que me contaron después, al tema de los seres féricos, de las hadas, de los duendes. En otra experiencia que tuvo un compañero suyo, estaba también en la huerta y él de pronto escucha una risa, una risa cantarina, una risa. Él piensa que es su mujer que ha bajado y que está escondida, pero realmente lo que tenía detrás eran unas tomateras que no llegan para esconder a una persona, evidentemente. Y además él cuando se vuelve descubre que además se mueven esas tomateras como si realmente hubiese alguien detrás, alguien que tenía que ser de muy pequeña estatura evidentemente, y sigue escuchando esa risa cantarina. A mí eso desde luego me suena a los cuentos, sobre todo a las leyendas de hadas. Hay un montón de gente porque es lo que hace, tiene una casita en este huerto y en verano lo que hace es intercambiar a gente extranjera que quieren vivir otra experiencia más cercana a la tierra, pues él les cede esta casa a cambio de que cultiven este huerto, un huerto ecológico. Él no les dice nada a ninguno de estos señores cuando llegan al principio de verano, solamente cuando ya se van a ir les pregunta si han tenido alguna experiencia extraña y es curioso como todos, gente de Nueva Zelanda, gente de Irlanda, gente de todo el mundo, acaban contándole extrañas experiencias que han tenido en esa huerta y en los alrededores, y todas pues relacionadas como si fueran pues antiguos daimones que se les llaman también, son seres mágicos que habitan ahí en la frontera entre dos mundos y que no sabemos por qué, pero parece que siguen manifestándose en esa zona. Bueno, si quieres conocer con más detalles esto que nos cuenta Israel e incluso llegar a conocer hasta 50 lugares mágicos de Extremadura, es un libro que ha firmado precisamente mi compañera Israel J. Espino. Gracias por atenderme, un beso fuerte, gracias. Muchísimas gracias a ti Adolfo, un abrazo grande. De Extremadura me marcho hasta Madrid. Madrid es tierra de misterios. Tenemos dos objetivos, dos lugares llenos de curiosos enigmas. Un antiquísimo cuartel militar, el cuartel del conde Duque, erigido en 1717, y el famoso teatro español, cuya antigüedad se remonta a 1565. En ambas coordenadas, parece existir una actividad paranormal que ha sido percibida por numerosos testigos. Es que mi invitado, ya le tengo al otro lado del teléfono, ha podido recopilar de primera mano. Juan Miguel Marsella es autor del libro 50 lugares embrujados de Madrid. Juan Miguel, muy buenas noches. Buenas noches Adolfo, todo un placer el de estar una noche más en el programa. Eres muy amable, gracias. Oye, vamos a comenzar nuestro viaje por el teatro español si te parece. Dicen que es uno de los más antiguos de España. De hecho, para conocer su fundación, tendríamos que viajar nada más y nada menos que a 1565. ¿Cuál es la historia oficial de este enclave madrileño? Bueno, pues fue un lugar que en realidad lo que se mantiene es la localización, el lugar donde se erigió por primera vez un corral de comedias, allí en la actual plaza de Santa Ana, aunque la dirección es calle Príncipe número 25. Y le llamaron el Teatro del Príncipe, todo puesto por lo que era anteriormente a que fuera rey Felipe II. Luego, directamente, fue pasando, fueron haciendo remodelaciones y demás. Y ya en el siglo XIX, a principios del XX, que es cuando se produjo uno de los primeros incendios, ya comenzaron con la reforma de lo que es el actual edificio, una de las primeras reformas que hubo y un poco de la ampliación a lo que fue este pedazo de teatro clásico, Teatro de Reyes, aunque nunca o en muy pocas ocasiones ha sido visitado por Reyes, y un lugar por donde se han hecho las escenografías más importantes del país, junto con el Teatro de Almanza. Y cuentan que son muchos los empleados, incluso los actores, que han podido vivir experiencias, digamos, insólitas en este edificio. Tú has entrevistado a varios testigos. ¿Qué es lo que suelen contar? Date cuenta, Adolfo, que a lo largo yo he estado visitando ese edificio más de diez años seguidos, porque yo llevaba el tema de mantenimiento de telecomunicaciones del propio edificio. Yo he tenido de todo tipo de testimonios, desde todos los tipos de técnicas y trabajos que hay, hasta, como bien has dicho, actores. Por ejemplo, hablando con uno de los futileros, me comentan una vez que estaban en una reunión del sindicato, de temas relacionados con el trabajo y demás, cuando de repente vieron como alguien había, como en la puerta, como una especie de sombra. Y bueno, pues ya saben los piques de los lugares donde hay mucha gente trabajando en esos tipos de temas, que pensaban que era alguien que estaba cotilleando. Entonces, pues le invitaron a pasar. Como no pasaba, pues escucharon algo que subía hacia la zona del peine. Uno de los trabajadores salieron, subieron las escaleras del peine para ver si sabían, si descubrían quién era la persona que estaba allí, cuando de pronto arribaba en el peine algo invisible, a uno de ellos se le subió encima, causando un pánico total. Es más, si subes al peine, hay un letrero pintado de blanco con pintura que te pone cuidado, está al acecho. Cojo, que narices, narices. Sé que eres un investigador al que no le gusta quedarse en lo superficial, un investigador que intenta comprobar por sí mismo aquello que le cuentan. ¿Tú has podido vivir alguna experiencia paranormal dentro del teatro español? Dentro de mi trabajo, sí. Además, yo soy una persona muy acecada cuando algo no sale bien. Intento que salga por todos los medios. Y era muy curioso por un sistema, lo voy a decir muy rápido, un sistema inalámbrico que va a través de una centralita, unas antenas. Cada vez que me iba, ese sistema se estropeaba. Cada vez que volvía, se arreglaba solo, sin tocar nada. No conectaba en el ordenador. No sacaba ni un destornillador de la bolsa de la herramienta. Algo muy curioso, pero bueno, aún así, pues pasamos una serie de pruebas, trazas. Estuvimos analizando la central durante varios días, luego mandando esos resultados a ingeniería, etcétera, etcétera. Nada, pues uno de los días que me volvieron a llamar, como siempre, que había empezado a fallar, pues yo llegué, comencé a probar las antenas, lo que hacía más o menos siempre, con un teléfono en la mano. Y al ir a pasar por uno de los pasillos, que está en la primera planta, situado hacia la zona de la plaza de Santa Ana, de la entrada principal, hay un busto en el Tirso de Molina y unas puertas de tijera. Cuando fui hacia una de las antenas que estaba justamente torciendo en una de estas puertas de tijera a la izquierda, una de las hojas, se abrió súbitamente, golpeándome en el hombro, se puso a sonar el teléfono, al otro lado no había nadie y Adolfo, desde ese día, no se volvió a estropear el sistema. Se habla de incendios, tanto en el edificio como en una plaza cercana. ¿Tú cuál crees que puede ser el motivo de lo que ocurre en el teatro? Pues fíjate, entre las reformas que se realizó en la desamortización de Mendizábal, el convento de Santa Ana, que estaba justamente, lo que actualmente son las oficinas del teatro, estaba allí. Yo recuerdo en el año 1990, perdón, perdón, 1999, 2000 aproximadamente, ir a visitar el teatro para mi trabajo y todavía bajar las escaleras donde actualmente hay una sala de ensayos, no sé si es la sala de ensayo 2 o 3 del teatro, que todavía estaban las cúpulas con distintas lápidas y con distintos cadáveres dentro. Aparte, es una zona con mucho movimiento de toda la vida. Los incendios, los del primero que hemos hablado, que antes te he comentado, de casi finales del siglo XIX, ahí no puedo comentarte mucho. En el del año 73 no se llegaron a saber muy bien las causas, pero en el del año 1991, donde ya las técnicas de investigación estaban bastante desarrolladas, sobre todo para saber si el fuego ha sido provocado o no, o hay algún tipo de acelerante o algún tipo de causa eléctrica, además, en donde se produjo detrás del telón no había ninguna fuente de calor, no había ningún enchufe y en realidad no encontraron ninguna causa de cómo podía haberse producido ese incendio. El siguiente punto también nos hace viajar atrás en el tiempo. Hoy día es un centro cultural. Me refiero al centro Conde Duque. Hay que remontarse a 1717 para conocer la construcción de este cuartel que dio cobijo a las reales guardias y que mandó levantar el mismísimo Felipe V. ¿Qué suelen experimentar estos trabajadores en el interior de este centro cultural, querido Juan Miguel? Pues, Adolfo, también un poco de todo porque estamos hablando de uno de los edificios más grandes de Madrid. Estamos hablando de un patio central, norte y sur. Tanto hay misterios arquitectónicos a los que vamos a tratar que son fantasmales. Pues, por ejemplo, en la hemeroteca hay un testigo, uno de los de seguridad, en este caso, percibido, perdón, escuchada la conversación por uno y estoy hablando con la supuesta energía otro. Uno se quedó en la puerta del ascensor cuando bajaron a los sótanos de la hemeroteca. Era donde estaba la antigua fresquera del palacio, o sea, del cuartel. Esas zonas son unos pasillos pues como si fueran al estilo túneles y bueno, pues parece ser que vieron una aparición de una especie de general con su espada y demás, con trajes de época, con un ayudante y parece ser que le contaron que habían estado emparedados. Eso es una. En otra ven a un niño y a una mujer que es en el patio sur por donde están las antiguas oficinas. En el patio sur también hubo un incendio, un incendio que no se sabe bien o mal, o sea, no se sabe bien si fue provocado o no. Lo que sí te puedo decir que toda la parte de los sótanos estaban totalmente rehabilitadas puesto que estaba allí entonces informática del Ayuntamiento de Madrid. Y son la gente que el mar de una pasión se encontraron pues con estas apariciones de la mujer del niño. Hay una sala, Adolfo, que es la sala de defunciones, vamos a llamarla, es un archivo de las defunciones de Madrid, unos archivos muy grandes y hubo una época pues hace unos años en las que como pasó en la tesorería de la seguridad social y en un montón de estamentos públicos en los que hubo que grabar datos. Había solamente personas que estaban pasando esos papeles a informatizar toda la información que tenían. Bueno, pues en estos archivos, en este lugar, pues se movían solos, se cambiaban, a lo mejor se les perdían una cosa, volvían al rato y estaban encima, archivadores que se cambiaban de sitio, o sea, gomas que se caían al suelo y desaparecían, o sea, todo esto en mar de una ocasión y alguna persona de llegarse a poner muy mala. Eso solamente son de los pocos casos que podemos contar, porque es que el edificio, como te digo, es realmente enorme. Tú lograste un permiso oficial para pasar una noche dentro del edificio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pudiste percibir? Pues mira, nosotros entre ellos tenemos una grabación que es curiosa. Yo me dedico mucho a la utilización de aparatos electrónicos para nuestras experimentaciones, ya que, entre comillas, son neutrales. Y bueno, pues en una de las grabaciones, por ejemplo, que obtuvimos nosotros, repite algo exactamente como si fuera un eco, un reverb, pero sin ser mi voz, exactamente lo que yo estoy diciendo. Que estaba hablando de un aparato, de otro aparato, del detector de biomasa, que llevaba entonces muy antiguo, con una antena de estas como si fueran los walkie-talkies de los niños pequeños. Y bueno, con eso es un detector de campos. Entonces empezó a pitar en una zona, en la grabadora sonó eso, y lo más curioso, un cubo de zinc o de metal súbitamente saltó y golpeó contra el suelo. Y Pablo Moreira, que estaba conmigo y yo, con una de las seguridad, que también estaba por detrás, algo muy extraño en el mundo del misterio, porque normalmente lo que se nota es frío. Notamos una fuente de calor, como si te estuviera dando un calentador de aire entre medias de dos personas. Pues bueno, yo a mí, en mi caso, en la oreja derecha, y a mi compañero Pablo, en la oreja izquierda. Una fuente de calor bastante potente. Eso solamente en una de los sitios. ¿Por qué crees que se manifiestan estas presuntas presencias? Nos podríamos... Yo, por ejemplo, he investigado mucho la teoría de la impregnación. Aunque no tiene nada de científico, por supuesto, sería algo así como que en los lugares donde han acontecido hechos violentos, luctuosos, de mucho estrés, de mucha presión, pues que son lugares dados a que se produzcan este tipo de fenomenología. Estamos hablando que el cuartel de Conde Duque, como bien has dicho, albergaba la guardia de Cors de Felipe V. Más adelante, pues, estuvo con tropas y ves fotografías en las que están ya en la República, Zania y el propio general Cavalcanti. Por cierto, Cavalcanti es quien ellos pensaban que podía ser el hombre emparedado, pero la historia demuestra lo contrario. Falleció en Santander. Pero, a lo que voy, referente a todo este tipo de fenomenología y demás, es un lugar donde ocurrió un poco de todo. En el cólera también hubo un montón de gente que estuvo en la zona del patio sur que fueron alojados. Hubo gente con lepra. Ha habido mucha muerte y, además, fusilamientos. Muchos fusilamientos. Y en el caso del teatro, también podría darse todo lo que ocurrió en Santa Ana, en momentos de revoluciones y en momentos muy complicados para España. 50 lugares embrujados de Madrid. Más información sobre lo que hemos hablado y de otros enclaves en este libro que firma Juan Miguel Marsella. Juan Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, Alfa. Todo un placer. Gracias. De Madrid al País Vasco. En este territorio tan especial, el misterio se plasma en dos ubicaciones mágicas. Una cueva, la de San Daili, donde las leyendas y las tradiciones fluctúan desde hace siglos. Y una curiosa ermita. La ermita de San Miguel, de Arrechinaga, en la que, por ejemplo, se acercan aquellos que quieren contraer matrimonio en menos de un año. Y dicen que en muchos casos se produce el milagro. Tengo al otro lado del teléfono a Enrique Chazarra. Él es autor del libro 50 lugares mágicos del País Vasco. Enrique, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido a la COPE. Oye, como primera parada hemos elegido un lugar realmente mágico. Está en Guipúzcoa. Se trata de la cueva de San Daili. ¿Cómo es el enclave en el que se encuentra? Pues mira, este es un lugar que es uno de mis favoritos y, de hecho, por eso fue portada del libro Los 50 lugares mágicos del País Vasco, porque resulta que, digamos, cuando uno llega allí se queda un poco fascinado por el enclave, ¿no? Imagínate en un valle, en el Valle de la Ocho, uno de los valles más escondidos de Guipúzcoa, pues se encuentra una cueva, la cueva de San Daili, donde en su interior hay una ermita. Entonces hay unas escaleras que uno va subiendo hasta llegar a la cueva y a la entrada de la cueva está esa ermita, digamos, empotrada, ¿no? En lo que es en la cueva. Y es un lugar, pues bueno, que como ahora vamos a comentar, con muchas tradiciones, leyendas, supuestamente curiosos, en fin, hay un tema más que mágico, ¿no? De todos esos que me hablas de leyendas, de tradiciones curiosas, ¿cuáles destacarías? Pues mira, hay una relación bastante interesante con los cultos, con los rituales, con las tradiciones que tienen que ver con el agua, con la lluvia. De hecho, cuando uno llega a San Daili, en la parte inferior, según va subiendo las escaleras hacia la cueva, se encuentra lo que es una pila de roca que recoge el agua del techo de la cueva, ¿no? Cuando hay bastante lluvia, se forma un caudal que cae del techo y lo recoge esta pila. Y sobre esa pila, pues hay una serie de tradiciones bastante peculiares. Dependiendo de qué gentes de la zona vayan en romería a esta cueva, pues te hablan de distintas versiones de la tradición, ¿no? Y todas relacionadas con el culto al agua y a la fertilidad. Por ejemplo, hay unos pueblos que acuden a esta pila para meter las mujeres que se quieren quedar embarazadas, meten tantos dedos de la mano como hijos quieren tener, y en ese ritual se supone que van a tener ese número de hijos, ¿no? Hay otras mujeres que se bañan dentro de esta pila para quedarse embarazadas. Yo en alguna ocasión que he ido por allí me he quedado sorprendido porque incluso actualmente se siguen dejando pues en ropas de niños, se siguen dejando chupetes, ¿no? Por mujeres por si quieren quedarse en cinta. Entonces, este culto al agua y a la fertilidad no es nuevo porque si nos cambian un poco en, digamos, en lo que es las tradiciones anteriores a esta zona cristianizada, ¿no? A lo que es la Jueva de San Daedio de San Elías, que sería el nombre del santo cristianizado, pues se encuentra con que es una zona que ya existían cultos paganos relacionados con el agua, ¿no? Que de alguna manera se han mantenido hasta en otros días. Entiendo. Vamos de Guipúzcoa hasta Vizcaya, donde nos espera otro lugar lleno de magia. Me refiero a la ermita de San Miguel de Arrechinaga, en el municipio de Marquina. Esta ermita fue construida en el siglo XVIII, pero sobre una antigua ermita. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar con mucha historia a sus espaldas, ¿no? Sí, sí. Esta es una ermita que, como todas las ermitas, no es casual su construcción, ¿no? Si uno, como antes decía, excava un poco o rasca en la historia anterior a lo que actualmente vemos, pues se encuentra que no es un lugar elegido al azar. Y esta ermita, la ermita de San Miguel de Arrechinaga, de alguna manera, el impacto visual que uno recibe cuando entra a esta ermita, pues es bastante desconcertante, ¿no? Yo estoy en varias ocasiones y cada vez que voy me sigue sorprendiendo, porque tú imagínate, nada más entrar, lo que te encuentras dentro de la ermita son tres grandes rocas, ¿no? Que forman una especie de capilla natural bajo las cuales se venera la imagen de San Miguel. Entonces, claro, esta estampa, digamos, tan curiosa de tres rocas inmensas dentro de la ermita, pues ha generado todo tipo de leyendas, de especulaciones y de, digamos, una posible explicación de qué hacen esas rocas ahí dentro, ¿no? Se ha llegado a decir incluso que son restos de meteorito, cosa que no es cierta. Se ha hablado de construcciones megalíticas tipo dólmenes, tampoco es que sean dólmenes. Y lo que sí está claro es que son rocas que forman parte del paisaje y de la zona, digamos, montañosa de donde se ubica. Entonces, ha habido investigadores que han concluido que estas tres rocas, bueno, era una sola roca que con el paso del tiempo, digamos, se ha llegado a erosionar y ha adoptado, digamos, la forma curiosa que actualmente podemos ver y donde se encuentra San Miguel, ¿no? Aquí también, rascando, como decía antes, en el pasado de esta ermita, pues tenemos también lo que son rituales, tradiciones, relacionadas también con el mundo del agua, porque es una zona donde confluyen dos ríos y de alguna forma, pues todavía, digamos, los ancestros de esa zona, pues también hacían un culto a la naturaleza y a la fertilidad con este tipo de lugares tan mágicos por los ríos. Cuéntame, ¿de dónde viene la idea de que quienes se acercan allí y quieren encontrar el matrimonio lo consiguen en menos de un año? Pues mira, estas son tradiciones que muchas veces uno no sabe cómo surgen, ¿no? Porque claro, no hay una documentación, digamos, que lo acredite o lo justifique de alguna manera, y a veces son, digamos, la información que más perdura entre las gentes de la zona y es cierto, cuando uno va con las gentes de Marquina, te dicen, no, no, si te quieres casar en menos de un año, pues da una serie de vueltas en tal sentido alrededor de las rocas y se cumple, ¿no? Este ritual, digamos, esta tradición no es exclusiva de San Miguel de Arrechinaga. Tenemos ermitas amargas, ciudades con rocas y con peñascos en algunos montes en el País Vasco, donde es habitual, ¿no?, este comentario, ¿no?, de buscar pareja haciendo este ritual. Pero sería difícil saber, en el momento exacto, de por qué, ¿no?, surge esa tradición en ese punto, por lo que te digo, ¿no?, forma más parte un poco de la tradición oral y la leyenda tradicional, que no algo que esté documentado para poder decir, pues, que empieza en tal época o cuando sea. Más allá de la leyenda y de, en fin, esta especie de cosas del agua, de embarazos, de bodas, ¿por qué crees que es recomendable visitar esta ermita que ciertamente es curiosa? Pues es por lo que te decía al principio. El viajero o el turista se va a sorprender porque yo creo que es una de las ermitas únicas en nuestro país y, por no decir, en el mundo, por ese, digamos, impacto visual que antes te comentaba que uno va a recibir al entrar a la ermita. Uno se piensa encontrar el típico templo más o menos recargado, con más o menos, digamos, iconografía religiosa, pero lo primero que va a ver van a ser tres rocas inmensas que, de una manera, uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué hace aquí, no? Entonces, es muy recomendable por este tesoro, ¿no?, interno que guarda esta ermita. Enrique, decía yo al principio, has firmado el libro 50 lugares mágicos del País Vasco. Si yo voy al País Vasco y voy buscando, precisamente, lugares mágicos, ¿cuál es, en tu opinión, el que no debería dejar de visitar? Pues, hombre, sin lugar a dudas, estos dos que te he comentado, vamos, son de obligatoria, digamos, visita, pero, bueno, tenemos muchos lugares más, sobre todo, parajes naturales, ¿no? Tenemos, se me ocurre ahora, por ejemplo, el Parque Natural de las Peñas de Haya, en Ipúzcoa, un lugar donde tenemos tradiciones relacionadas con la mitología vasca, ¿no?, de la mitología vasca está trufada de personajes mitológicos muy curiosos, y muchas veces, en este parque en concreto, pues tenemos una serie de monumentos megalíticos que, bueno, la prehistoria, la historia de la arqueología nos dice que fueron construidos de cierta manera y con unos fines, ocasiones, funerarios, pero, bueno, la tradición vasca y la tradición mitológica va por otros derroteros y siempre se habla de personajes de fuerza sobrehumana, ¿no?, que eran los constructores de estos monumentos megalíticos. Y es un parque, este concreto, el Parque Natural de las Peñas de Haya, que es muy recomendable porque, bueno, es un parque inmenso, está protegido y a lo largo de todas sus rutas, pues nos encontramos con construcciones megalíticas, ¿no?, que confirman un poco estas leyendas, ¿no?, de la mitología. Y desde el punto de vista forestal, si vamos a este parque, vamos a ver el típico paisaje vasco que todos imaginamos. Totalmente, totalmente. Ahí la belleza paisajística es abrumadora, ¿no?, ahí son valles, son montañas que, de alguna manera, tenemos aquí en la zona del norte y concretamente en el País Vasco, que te transporta a otro tiempo y, bueno, enlazándolo con el tema de la mitología, pues uno se pone a pensar y dice que realmente si esos personajes mitológicos existieran es que tienen que estar ahí, ¿no?, en esos parajes, son parajes ideales, ¿no?, para esconderse del ser humano. Una pregunta, Enrique, en estos lugares mágicos, 50 detalles tú en tu libro, ¿hay una red, una infraestructura donde poder alojarnos, donde poder comer, es decir, es perfectamente compatible con hacer turismo, este tipo de turismo? Sí, totalmente, totalmente. Estos lugares que detallo en el libro, bueno, pues están cerca de núcleos y de poblaciones donde tenemos, pues eso, restaurantes, hoteles, en fin, tenemos toda la logística, como se suele decir, para que el viajero y el curioso, pues se aloje y pueda visitar estos lugares tranquilamente, ¿no? Además, en el libro en concreto, pues bueno, damos una serie de coordenadas, una serie de detalles para poder llegar ahí, que de alguna manera, bueno, es un libro que se puede convertir incluso en una guía de viaje, ¿no?, a la hora de acercarse a estos lugares. No habrá ningún lugar donde alojarnos, donde haya alguna leyenda que deba preocuparnos, ¿no? No, en principio, bueno, el tema de las leyendas sí es bien cierto que, como antes decía, pues surgen de una manera que uno no sabe, pues eso, cuál es el momento en que alguien o cómo se gesta ese relato legendario, ¿no? Pero sí es cierto que hay una serie de lugares que, bueno, sobre todo con el tema de la brujería vasca, ¿no?, que están relacionados con ese mundo de los aquelarres. Y bueno, en más de algún recuerdo ahora yo, por ejemplo, en la zona de Vizcaya, hay una serie de hoteles donde te cuentan un poco cómo cerca de esos establecimientos pues hay prados donde las brujas, ¿no?, digamos, campaban a sus anchas, de alguna manera, celebran esos aquelarres tan conocidos. Pero que, bueno, al final forma más parte de la leyenda que de la, digamos, de la historia, ¿no?, de lo que es el archivo histórico, que no tiene nada que ver muchas veces con la leyenda. Pero bueno, eso es algo inevitable aquí en el País Vasco y, bueno, en cualquier, yo creo, el rincón de España, ¿no?, que se mezcle la historia con la leyenda es algo que va unido inevitablemente. El mundo de la brujería, de las brujas, hablando de identidad, ¿hay diferencias entre las brujas vascas y gallegas? Pues, hombre, la verdad es que yo creo que, al final, una cosa es la bruja histórica, ¿no?, que yo creo que la bruja histórica, la que nos hablan los archivos de la Inquisición y la que nos hablan las crónicas históricas, pues yo creo que la bruja es la misma de la que se trata en Galicia, en el norte, en el País Vasco, en fin, en toda esta franja del norte tiene esas connotaciones diabólicas, ¿no?, incluso satánicas. Yo recuerdo que investigando y documentándome para mi primer libro, ¿no?, de Crónicas de Brujería, me llamaba la atención que todas las brujas, digamos, del norte, pues estaban satanizadas, ¿no?, eran brujas diabólicas, pero según uno iba bajando hacia el centro de la península, hacia el sur, pues ya la bruja cambiaba un poco con un aire más benéfico, se hablaba más de hechicera, más que de bruja, no tenía esa connotación tan diabólica o maligna, y, bueno, muchas veces también eso ha influido un poco en la divulgación que se ha dado de este tema, sobre todo, pues por las crónicas históricas que nos ha llegado de la Santa Inquisición, ¿no?, que al final, digamos, se tergiversó un poco la verdadera identidad de estas mujeres, ¿no?, que vivían en las montañas o en comunidades rurales y que no tenían nada que ver con mujeres que adoraban al diablo. Aprovecho que te tengo para el título de ese libro que habla de la brujería en España. Sí, Crónicas de brujería, Un viaje por la España de las brujas. Es un libro que se publicó con la editorial Aguilar en el 2007. Parece que es un libro que ya está descatalogado. Después de unos cuantos años, la verdad es que es difícil encontrarlo porque la editorial ya lo descatalogó, pero, bueno, también formaba parte un poco de hablar un poco de la bruja histórica, de hacer un recorrido por toda España recorriendo leyendas de las comunidades, ¿no?, y ver un poco las diferencias, como antes te comentaba, de las brujas del País Vasco respecto a las brujas, por ejemplo, de Andalucía, ¿no?, como eran, digamos, vistas de alguna manera y muy distintas. E incluso, hablando un poco de la leyenda esa negra, ¿no?, que hay sobre la Inquisición y sobre las autoridades eclesiásticas respecto a la brujería en el País Vasco, que de alguna manera se ha exagerado un poco también en esa, digamos, ese fanatismo, ¿no?, así como en países como Francia, Inglaterra o Alemania el fanatismo contra la brujería fue exagerado. Aquí en España incluso las autoridades pedían cierta prudencia, ¿no?, a la hora de perseguir brujas porque no era de las herejías que más les interesaban. Sí es cierto que luego surgieron casos famosos, ¿no?, por el ajusteamiento de brujas, como el caso de Zucaramurdi, pero de alguna manera si uno ahonda un poco en las crónicas históricas se da cuenta que la Santa Inquisición y la Iglesia en general de la época está más preocupado de perseguir judíos conversos o otro tipo de herejías relacionadas con la doctrina religiosa que perseguir a las brujas. Entiendo, es curioso esta idea de la bruja satánica más en el norte, la bruja hechicera más en el sur. Querido Enrique Echazarra, gracias por atenderme a esta hora de la noche y por tanto volver a repetir y a recomendar el libro 50 lugares mágicos del País Vasco. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias.